Te dicen como has de ser, pero no hay que escuchar, sé donde me diré y no voy a parar Me será la llama, que a ti te guiará, el terror guardia de tu sueño final Seré la reina Y nos quedamos haciéndolo tú y yo bien rico, una osa de creepy, contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil, de siempre está moja, tú debes ser piscis Te dejé la casa después de hacerlo mami, después de hacerlo, pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy Sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, o en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vió en línea, pregunto si ya llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito Que más pues Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 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 En que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico fue ¿Qué pasó, güey? Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita Que le da tabajo y no se quita, consigue lo que se antoa No cree en amor a primera cita, pero conmigo sí que se excita Si le da tabajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de medalla yo soy Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé, el miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico, pero lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa, después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregúntale, niña Pensademe que hacer línea tarde Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico En qué rico fue Qué más pues, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Zach Te dejo en la casa, después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tres AM y que hace en línea, Daddy ¿Qué más, pues? Me lo moverse Ya, parce Este es Yo te me hagi para el mundo entero, parcero Dímelo, Flor Yo me lo diberto Rica en music Rica en music Rica en music Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez